Alpha Centauri podría albergar un planeta escondido en su zona habitable. La fuerte señal térmica registrada en nuestro vecino espacial podría pertenecer a un exoplaneta gaseoso similar a Neptuno, capaz de albergar vida en forma de microbios suspendidos en las nubes. No obstante, también hay otras causas que podrían explicar el fenómeno observado, como una ráfaga de polvo estelar. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. He aquí estas nuevas señales que encontramos en el espacio. Un equipo internacional de astrónomos ha encontrado indicios de un planeta habitable, que podría estar acechándonos en Alpha Centauri, un sistema estelar binario a solo 4,37 años luz de distancia. Podría ser uno de los posibles planetas habitables más cercanos detectados hasta la fecha, aunque si existe probablemente no se parezca mucho a la Tierra. ¿Qué es Alpha Centauri? Es el sistema estelar más cercano al nuestro, compuesto de tres estrellas diferentes. Están Alpha Centauri A y B, que son estrellas similares al Sol, que forman una órbita binaria estrecha entre sí a unos 4,37 años luz de distancia. Y luego está Próxima Centauri, una pequeña enana roja que en realidad está más cerca de nosotros, a 4,24 años luz de distancia, y que mantiene una relación gravitacional mucho más flexible con las otras dos estrellas. Próxima Centauri está orbitado por dos planetas, uno de los cuales, Próxima B, parece ser un exoplaneta del tamaño de la Tierra, ubicado en su zona habitable, la región de la órbita de una estrella donde se puede formar agua líquida en la superficie. Pero se cree que Próxima B está bloqueado por las mareas e inundado por vientos estelares, lo que significa que es poco probable que sea habitable. El potencial del sistema Alpha Centauri para albergar mundos portadores de vida siempre ha intrigado a los científicos, pero nunca se ha detectado ningún exoplaneta conocido allí, en parte porque su cercanía lo hacía demasiado brillante para que los astrónomos pudieran observar cualquier objeto planetario en esa zona. Pero un artículo publicado en Nature Communication el miércoles, revela que un equipo internacional de astrónomos ha identificado la señal de una brillante imagen térmica procedente de la zona habitable de Alpha Centauri, gracias al telescopio muy grande del Observatorio Europeo del Sur, ESO, ubicado en Chile. Cuéntame más. La señal se obtuvo como parte del proyecto Tierras Cercanas en el centro de la región Alpha, o NIR, dotado de unos 2,8 millones de euros del ESO y de la iniciativa astronómica Virtual Watch. Esta última está respaldada por el multimillonario ruso Yuri Miklner para buscar planetas rocosos del tamaño de la Tierra alrededor de Alpha Centauri y otros sistemas estelares a 20 años luz de nosotros. NIR permitió impulsar algunas actualizaciones para el telescopio chileno, las cuales incluían un cronógrafo térmico que puede bloquear la luz estelar y buscar firmas térmicas procedentes de objetos planetarios a medida que reflejen la luz de su estrella. Encontró la señal alrededor de Alpha Centauri A después de analizar 100 horas de datos. El planeta en cuestión ni siquiera ha sido nombrado todavía y su existencia tampoco ha sido verificada. La nueva señal sugeriría que es del tamaño de Neptuno, lo que significa que no hablamos de un planeta similar a la Tierra, sino de una gran bola de gas caliente, entre 5 a 7 veces más grande que la Tierra. En el hipotético caso de que albergue vida, probablemente sería en forma de microbios suspendidos en sus nubes, y la señal también podría haber sido causada por cualquier otra cosa, como una ráfaga de polvo cósmico caliente, un objeto más distante en el fondo o fotones perdidos. Confirmar la existencia del planeta debería ser demasiado difícil. Los astrónomos simplemente tienen que seguir observando el objeto y ver si su nueva posición se corresponde con su órbita. Aún no está claro cuándo se llevará a cabo algún tipo de investigación de seguimiento. Así sería un planeta como la Tierra orbitando Alfa Centauri. Científicos recrearon cómo sería un hipotético planeta rocoso en la zona habitable del sistema binario Alfa Centauri A y B. La investigación realizada en el Instituto de Física de Partículas Astrofísica se refiere al modelado numérico, que es indispensable para comprender los exoplanetas rocosos de la zona habitable, y para guiar las futuras observaciones y el desarrollo de instrumentación. Los científicos se dispusieron a estimar la composición elemental de un hipotético planeta rocoso en la zona habitable del sistema binario Alfa Centauri A-B. Su modelado se basa en las composiciones químicas medidas espectrográficamente de Alfa Centauri A y Alfa Centauri B, para las cuales se dispone de una gran cantidad de información tanto para los elementos formadores de roca, como el hierro, el magnesio y el silicio, como para los elementos volátiles, incluidos el hidrógeno, carbono y oxígeno. A partir de estos datos, pudieron proyectar posibles composiciones de un cuerpo planetario hipotético que orbita cualquiera de las estrellas. De esta forma, los investigadores llegaron a la predicción detallada sobre propiedades de su planeta modelo, al que llamaron Alfa Centierra, incluida su estructura interna, mineralogía y composición atmosférica. Estas características, a su vez, son de importancia central para comprender su evolución a largo plazo y su habitabilidad potencial, informa ETH en un comunicado. Con este trabajo, el astrofísico Haiyan Wang y sus colegas han comenzado a pintar una imagen cautivadora de un posible exoplaneta que orbita alrededor de Alfa Centauri A-B. Si existe, es probable que sea geoquímicamente similar a nuestra Tierra, con un manto dominado por silicatos, pero enriquecido en especies que contienen carbono, como el grafito y el diamante. La capacidad de almacenamiento de agua en su interior rocoso debería ser equivalentamente a la de nuestro planeta natal. Según el estudio, Alfa Centierra también se diferenciaría de la Tierra en formas interesantes, con un núcleo de hierro ligeramente más grande, menor actividad geológica y una posible falta de tectónica de placas. Sin embargo, la mayor sorpresa fue que la atmósfera primitiva del hipotético planeta podría haber estado dominada por el dióxido de carbono, metano y agua, similar a la de la Tierra en el león arcaico, hace entre 4.000 y 2.500 millones de años, cuando surgió la primera vida en nuestro planeta. El estudio se destaca porque incluye predicciones sobre elementos volátiles en un exoplaneta rocoso. Si bien está establecido que la composición química de los planetas terrestres, que se componen predominantemente de roca y metal, generalmente refleja la de sus estrellas anfitrionas. Esto es cierto solo para los llamados elementos refractarios, es decir, los principales constituyentes de la roca y el metal. La correspondencia se rompe para los elementos volátiles, aquellos que se vaporizan fácilmente. Esta clase incluye hidrógeno, carbono y nitrógeno, que son claves para comprender si un planeta es potencialmente habitable. No lo llames Nueva Tierra, llámalo ratonera tóxica incompatible con la vida compleja, repensando las zonas de habitabilidad. Sin embargo, esto es mucho más complicado de lo que parece. Desde la Tierra, no podemos estudiar este tipo de cosas porque la capa de ozono bloquea nuestra capacidad para analizar la luz en una longitud de onda ultravioleta. De aquí que las agencias espaciales se vean obligadas a mandar sondas al espacio, equipadas con dispositivos técnicos que permitan medir y estudiar las emisiones de estas estrellas. Esto hace que sepamos muy poco de la dinámica ultravioleta de las estrellas. Bueno, en realidad solo sabemos algo de la dinámica ultravioleta del Sol, y eso comparativamente hablando, quiere decir que tampoco sabemos demasiado. Si podemos estudiar las estrellas cercanas, podemos ya de paso entender mejor la nuestra y prepararnos para eventos peligrosos que puedan ocurrir en el futuro. La manera más rara de ser egoístas, decía el poeta francés Paul Elwar, que hay muchos mundos, pero todos están en este. Y a menudo, más que un verso, parece una descripción precisa de la forma en la que nos relacionamos con el conocimiento astronómico. Las ondas, los observatorios y los satélites funcionan como Wimmerands. Los lanzamos allá afuera, sí, pero el conocimiento que generan acaba siempre volviendo a nosotros, refiriéndose a nosotros. Por eso es tan necesaria, posiblemente supertierra en la zona habitable de Alfa Centauri. Los astrónomos que utilizan la nueva técnica pueden no solo haber encontrado una supertierra en la estrella vecina, sino también pueden haberla fotografiado directamente, y podría ser agradable y acogedor en la zona habitable alrededor de Alfa Centauri. Es mucho más fácil ver planetas gigantes que planetas del tamaño de la Tierra. No importa qué método de dirección se utilice, los planetas más grandes son simplemente una aguja más grande en el pajar cósmico. Pero en general, los astrónomos están muy interesados en los planetas que son similares a la Tierra, y encontrarlos es mucho más difícil. Pensamos que tendríamos que esperar a los telescopios ultrapotente que están construyendo actualmente antes de poder obtener imágenes directas de los exoplanetas. Instalaciones como el telescopio Magallanes gigante y el telescopio europeo extremadamente grande aportará un enorme poder de observación para la tarea de observar imágenes de exoplanetas. Pero un equipo de investigadores ha desarrollado una nueva técnica que podría hacer el trabajo. Dicen que han fotografiado un posible planeta del tamaño de un subneptuno, supertierra, que orbita alrededor de uno de los vecinos más cercanos, Alfa Centauri A. El equipo presentó sus observaciones en el artículo Nature Communication, titulado Imágenes de planetas de baja masa dentro de la zona habitable de Centauro. Estos resultados demuestran la viabilidad de obtener imágenes de exoplanetas rocosos de zonas habitables con los telescopios actuales y futuros. Si bien los astrónomos han encontrado exoplanetas de baja masa antes, nunca han sentido su luz. Han visto cómo los planetas se revelan tirando de sus estrellas, y han observado cómo la luz de las estrellas que albergan estos planetas disminuye cuando el planeta pasa frente a la estrella. Pero nunca han captado una imagen directamente, hasta ahora tal vez. Este nuevo método de detección se reduce al infrarrojo, uno de los desafíos al obtener imágenes de exoplanetas del tamaño de la Tierra. El infrarrojo es discernir la luz que proviene de un exoplaneta, cuando esa luz es eliminada por toda la radiación infrarroja del fondo de la estrella. Los astrónomos pueden buscar exoplanetas en longitudes de onda donde el infrarrojo de fondo disminuye, pero en esas mismas longitudes de onda, los planetas templados similares a la Tierra son débiles. Un método es mirar en la parte del espectro del infrarrojo cercano, en el NIR. El brillo térmico del planeta no es tan elevado por la estrella, pero la luz de las estrellas sigue siendo cegadora y millones de veces más brillante que el planeta. Entonces solo mirar en el NIR no es una solución total. El instrumento NIR no solo observa en la parte deseable del espectro infrarrojo, sino que también emplea un coronógrafo. El grupo Bertrand pensó que el instrumento NIR, utilizado en un telescopio terrestre de 8 metros, permitiría mejores observaciones del sistema Alpha Centauri y sus planetas. Así que construyeron el instrumento en colaboración con ESO y lo instalaron en el Very Large Telescope, VLT, de ESO. Recibió recientemente una incorporación mejorada a su conjunto de instrumentos avanzados. El 21 de mayo de 2019, el instrumento Vizir, recientemente modificado, realizó sus primeras observaciones desde que se modificó para ayudar a la búsqueda de planetas potencialmente habitables en el sistema Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano a la Tierra. Esta impresionante imagen del VLT está pintada con colores de atardecer y reflejada en el agua de la plataforma. Si bien las inclemencias del tiempo en el cero parranal son desafortunadas para los astrónomos que lo utilizan, nos permiten ver el telescopio insignia de ESO, bajo una nueva luz. Este nuevo hallazgo se produjo como resultado de 100 horas de observaciones acumuladas con NIR y VLT. Estos resultados, escriben los autores, demuestran la viabilidad de obtener imágenes de exoplanetas rocosos de zonas habitables con telescopios actuales y futuros. La puesta en marcha de 100 horas estaba destinada a demostrar la potencia del instrumento. El equipo dice que basándose en aproximadamente el 80% de las mejores imágenes de esa ejecución, el instrumento NIR es un orden de magnitud mejor que otros métodos para observar planetas cálidos del tamaño de menos de Neptuno en gran parte de la zona habitable Centauri-A. También posiblemente encontraron un planeta. También discutimos un posible exoplaneta o detección de disco exodiacal alrededor. Centauri-A escribe. Sin embargo, no se puede descartar un artefacto instrumental de origen desconocido. Esta no es la primera vez que los astrónomos encuentran exoplanetas en el sistema Alpha Centauri. Hay un par de planetas confirmados en el sistema, y también hay otros candidatos. Pero ninguno de ellos ha sido fotografiado directamente como este nuevo planeta potencial, que tiene el nombre del marcador de posición C1, y es la primera detección potencial alrededor de la enana M en el sistema Próxima Centauri. Las observaciones de seguimiento tendrán que confirmar o cancelar el descubrimiento. Los investigadores dicen que existe la posibilidad de que la señal sea un artefacto del instrumento. Es emocionante pensar que un exoplaneta de la clase de Neptuno cálido podría estar orbitando una estrella similar al Sol en nuestro sistema estelar vecino más cercano. Uno de los objetivos de Vertruck Initiative es enviar naves espaciales de vela ligera al sistema Alpha Centauri y darnos una mirada más cercana. La gran mayoría de los exoplanetas descubiertos son planetas gigantes de masa similar a la de Júpiter, Saturno y Neptuno. Son los más fáciles de encontrar, pero como humanos de la Tierra, estamos predominantemente interesados en planetas como el nuestro. Los planetas similares a la Tierra en la zona habitable de una estrella nos entusiasma con las perspectivas de vida en otro planeta, pero también pueden decirnos mucho sobre nuestro propio sistema solar y cómo se forman y evolucionan los sistemas solares en general. Si C1 resulta ser un planeta, entonces el grupo Vertruck ha tenido éxito en todo su esfuerzo. Los primeros en detectar el planeta similar a la Tierra mediante imágenes directas. No solo eso, sino que lo hicieron con un 8 metros, telescopio terrestre y un instrumento específicamente diseñado y desarrollado para detectar este tipo de planetas en el sistema Alpha Centauri. Los autores confían en que NEAR pueda funcionar bien, incluso en comparación con telescopios mucho más grandes. La conclusión del documento contiene una descripción de la sensibilidad general del instrumento. Luego escriben que esto en principio sería suficiente para detectar un planeta análogo a la Tierra alrededor de Centauri A en solo unas pocas horas, lo cual es consistente con las expectativas para los ELT. El ELT tendrá un espejo primario de 39 metros. Una de sus capacidades y objetivos de diseño es obtener imágenes de exoplanetas, especialmente los más pequeños del tamaño de la Tierra directamente. El ELT debería ver su primera luz en 2024. Esta ilustración muestra la escala del telescopio y también muestra su espejo primario segmentario, que tiene 39,3 metros de diámetro. Por supuesto, el ELT será un telescopio enormemente poderoso que sin duda impulsará el descubrimiento científico durante mucho tiempo. No solo en la obtención de imágenes de exoplanetas, sino en una variedad de otras formas. Y otros telescopios terrestres gigantes también cambiarán el juego de imágenes de exoplanetas. Lo que Nier tardó horas en ver puede tomar solo unos minutos para el ELT. Nier no puede competir con esos telescopios y nunca tuvo la intención de hacerlo. Pero si se confirman esos resultados, entonces Nier ha tenido éxito donde nadie más lo ha hecho, y por una fracción del precio de un telescopio nuevo. De cualquier manera, lo que Nier ha logrado probablemente representa el futuro de la investigación de exoplanetas. En lugar de encuestas de base amplia como Kepler y TESS, los científicos pronto podrán concentrarse en planetas individuales. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.